¡Suscríbete al canal! 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 Señor, entiendo que ya haya estudiado artes, pero eso no quiere decir que me vengan a hacer ese chiste todos los días. Por favor, necesito que pida algo del menú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estamos creados de JJSJFJDJJKH? ¡Suscríbete al canal! 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 Si solo pudieras comer una comida todos los días de tu vida como desayuno, almuerzo y cena, ¿cuál sería? ¡Teta! ¡Teta! Como está demasiado chiquita Osea, está muy chiquita como para estar en el palo este pero está demasiado grande como para ponérmelo totalmente y simplemente morderlo Yo lo tengo que sostener con la mano ¿Lo puedo empujar hasta adentro? Hemos descubierto el sentido de la vida, amigo Lo logramos Lo logramos, amigo Descubrimos el sentido de la vida, Vin Todo este tiempo solamente era ponerla Qué hermoso Qué hermoso, Vin Qué bello Garroteras que enamoran Tengo que hacer una Iba con su rumbo La trinole hace la comedia porque es la comedia La trinole hace 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 la comedia ¡Ahhh! ¡Yeah! Porque mi cerebro dice Uy, men, no, eso está muy largo No sirve